...tiempo de penal, a él se lo hicieron y Lema termina convirtiendo de manera contundente a los 25. La Copa Presidente Raúl Alfonsín vino al centro, Río... Ahí va Cristian Lema, gol... Lema, gol de Belgrano... Los centrales de San Martín han jugado muy bien los dos, me voy a quedar con Vera. ¡Sarabia que la pone para el cabezazo de Márquez, gol! ¡Gol! Belgrano la tirará otra vez sobre el área, Márquez la impulsa, viene buscándole, ¡Bagol! A chica distancia, Belgrano, faltan un poco menos de tres minutos. Que sostiene el 1-0, el centro entró a cabecear, ¡Gol! Empatar el partido no lo podía aguantar Atlético, está en 1-1. Primero, quiere tapar lo Sosa, va Lima... ...de penal, abrió el pie derecho... El centro de Matías Suárez para Lima... ¡Gol! ¡Gol! Farri jugó para Lima, empuja Belgrano ahora, gana River 1-0, sigue Lima, se viene desde el fondo de Lima, devolución para él. Mirá la jugada de Lima, mirá la jugada que armaron, se viene Lima, el empate de Lima, ¡Gol! ¡Gol! Final, River y Belgrano están a 1-1, lo hizo Lima. ¡Qué golazo hizo Lima! Pasó por el medio, no... Y el burrito Martínez viene al centro, por arriba, busca... ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! Y el burrito Martínez viene al centro, ¡el cabezazo! ¡Gol! Elevándose bien, pero generando muchísima violencia en el impone. Irá Lema, disparó... De Belgrano de penal, Cristian Lema, ahora centrado. Metido, así para levantar a Aguirre, el centro que viene, pasado, carga Hefio Sian... Ganar por arriba, lo tomaban a Hefio Sian, se anticipó Lema. Rami tocando por bajo para Martínez Pinto, abrió para Suárez, se arranca habilitado y se viene para el tercero, Suárez, levanta a Suárez, pasado, el cabezazo... ¡Gol! ¡Lema de vuelta! ¡Gol! ¡Otra vez el chavo Lima! Muy bien por Suárez, que lo vio llegar libre en el fondo. Insiste Suárez, sigue Suárez, se metió al centro... Arriba Conti para devolver. Le queda otra vez la pelota por abajo, Conti la mete, ¡está Lema! ¡Gol! ¡Gol! Hace Lema, de arriba y de abajo, Cristian 0. Una jugada que tiene un par de buenas intervenciones, de Sequeira, de Matías Suárez, pero hay una pifia de Ortiz... ...figura de la noche va, Lema... ...¡Gol! ¡Gol! Mira a Taleba, de penal, ahora... ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Ejecutado! Sin contemplaciones con la invasión de Cáceres. ...el jueves. Lleva por el cuarto. ¡Polemaaaa! Pegadito al palo, por más que la... ...cuerta del arco, el resto adentro, esperando por este envío, va llegando la pelota, nadie puede entrar. ¡Lleva, gol! Está ganando Lanús, y lo hace 1 a 0. ¡Gol! 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 ¡Gol!